Tenemos por aquí el carpaccio de alpaca. Siento feo, las alpaquitas están muy bonitas. No igual que el de res, ¿no? Ahí la experta, la experta. Un poco más duro, ¿no? Está más duro, sí. Un poco más duro de carne, pero... Está rico. Está muy bueno. Y ahora viene algo que Alonso también me dijo que tenía que probar que a la cusqueña. Supone que era normal la dorada, como la del au, pero yo pedí la negra. ¿Verdad? ¿Te llevas unos explotarán en tu maleta? Sí. Tenemos seco de alpaca otra vez. Que... O sea, el seco no se parece el seco porque tiene mucho caldo. Ya lo hemos probado en res, creo. Y está bueno, ¿no? La verdad, es uno que llama. Y el llamo también, ¿no? Bastante bueno. Y el llamo también, ¿no?